Hoy se suma la rabia, la fuerza de miradas cruzadas Hoy se suman las ganas, se suma la garra de ayer Y se suma el que labra la tierra, ese barrio al amanecer Se suman gotas al caer Y se suman mil gritos al alba Con el canto de una mujer, suma el viento al revolver Suma y suma y suma Y se suman que en la radio habla, mucha gente se suma al ver Las semillas florecer Y se suman fuego sobre llama, suman los críos al crecer Suma tinta sobre papel Suma y suma y suma Suma y suma y suma Suma, suma, suma y suma Suma y suma y suma Hoy se suma y suma la rabia, la fuerza de miradas cruzadas Hoy se suman las ganas, se suma la garra de ayer Suma y suman las ganas, se suman las ganas, se suman las ganas, se suman las ganas... Suma, suma, suma y suma Suma, suma y suma